En este bloque viajamos, ¿eh? Así que la tenemos, Ana, con un montón de cosas locas, previajidas. Sí, bien, a la gente. Bueno, pero, y con mucha gente a través de los cruceros también que se está conectando y contactando, ya estás programando para el año que viene. La verdad que un éxito, el especial de crucero, porque tenemos grupo para la primera semana de marzo. Buenísimo. Minsk con amigos. ¡Ay, qué lindo! No, ellas y ellos, ¿cómo es? Ellas, ellos y todos. Y todos, todos. Perfecto, perfecto. Integrativo también los cruceros. Bueno, pero hoy vamos para dónde. Y hoy nos vamos ya para Europa. Claro, bien. Europa, bueno, es una salida grupal que tenemos programada para los meses de mayo o junio. ¿Por qué? Porque estamos empezando a buscar el calorcito, así que vamos a hacer una visita rapidita por Portugal. Tal, viste que tenemos mucho de la esencia de lo que es, bueno, todo este pueblo portugués. Esos callecitas de empedrados, los tranvías, la zona, bueno, el río Duero y los viñedos y pasar por la, por Fátima con visita a la Virgen. Y después ya entraríamos en la parte de Andalucía y después, bueno, de recorrer Granada, Sevilla antes, llegaríamos a Málaga y el destino final es Marbella. Y ahí nos quedamos en la playa. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. ¿Y qué encontramos? Y ahí encontramos, bueno, un montón de cosas lindas que vamos a hacer todos los días. Vamos a estar en el medio de unos ríos con cascada y ríos subterráneos, agua cristalina y un paisaje de ensueño que yo creo que nadie se lo imagina en esta zona de Málaga. Están los famosos pueblos blancos. Hay varios para recorrer, así que vamos a hacer un circuito de pueblos blancos en uno de los días, con unas visitas increíbles desde esas callecitas con esas fachadas blancas y repletas de flores y de colores. Justamente porque que utilizaron toda la parte de cal de la zona y demás, viste, que todo tiene un origen. Esa zona es muy rica porque fue la zona famosa de invasión entre todo lo que fue la cultura musulmana. Y acordate ese famoso dicho, hay moros en la costa. Bueno, tiene mucho que ver con toda esta zona. De hecho, es una de las puertas de ingreso porque muy cerquita tenemos no solamente el Peñón de Gibraltar, sino el puerto donde salen los ferries que cruzan a Marruecos. Si estamos ahí un pasito de África, que es más, para aquellos que no quieran hacer playa, porque hay mucha gente que no le interesa, puede aprovechar esos seis días como para hacer un tour y una escapada a Marruecos. O de pronto llegarse hasta Barcelona o quizás hasta la capital. Porque, como te contaba, terminamos en la arena. Qué lindo, Ana. Esto está programado entonces para mayo 2023. Mayo 2023. Claro, la gente ya se puede contactar. ¿Y vas a estar viajando vos también? Y voy a estar viajando con el grupo, los voy a llevar. Ya tengo, bueno, unos matrimonios amigos y también tenemos unas señoras que quieren viajar solas. Y que están pidiendo ya y cada vez más que armemos este tipo de salidas grupales, que estemos con ellas. Y culturales, Ana, porque está por explicar por qué el nombre de esto, por qué acá, qué se generó. Porque esto es lo que nos traemos de los viajes, más allá de llenarnos la vista, las emociones y un poquito de cada lugar, ¿no? Porque es la parte de la vida misma y de las energías que se van convergiendo. Entonces es importante también que sea cultural, además de visual y de disfrutar cada cosa, ¿no? En sabores, aromas, olores y conocimientos. Así que bueno, los invitamos a todos entonces, Ani. Los invitamos a todos, sí. Para mayo, junio 2023. Para mayo, junio 2023. Portugal, sur de España y final en la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!